Estamos siendo muy respetuosos también de analizar cuáles son los efectos de las diferentes determinaciones judiciales que se han tenido. Somos muy creyentes de que una reforma de este calado iba a tener una resistencia normal. Tampoco es algo que nos agarre por sorpresa. Que sí es que creo que cualquier acto o cualquier situación que surja por parte de la autoridad tiene que estar muy bien cuidado para no complicarlo con otro. Y esto es importante decirlo porque al final de cuentas entiendo que hoy el Poder Judicial está haciendo su parte. El Legislativo está a la expectativa de lo que el Ejecutivo proponga. Y habrá que determinar cuáles son los impactos, les decía, de estas determinaciones judiciales para saber en qué momento estamos libres o estamos listos para promover el siguiente escenario. A la expectativa completamente de cuáles son los alcances de estas determinaciones. Por lo que entiendo la titular del Ejecutivo junto con la Consejería ya trabajan para enviar al Congreso del Estado las propuestas de las ternas. Que habrán de integrar las siguientes magistraturas. Y nosotros a la expectativa de que es lo que determinan las instancias judiciales. Seguramente, y ustedes también lo saben, el Congreso del Estado abrirá su periodo ordinario de sesiones a partir del día 15 de septiembre. Y entonces estaríamos hablando que en cualquiera de las semanas ordinarias ya ha abierto el periodo de sesiones. La gobernadora podrá estar haciendo llegar esas propuestas al... Sí, ya se está trabajando en las propuestas, validando los perfiles. Habrá que hacer el escrutinio propiamente que hará el Legislativo de hacer las entrevistas y de meterlos a la dinámica propiamente de ahí. Pero listos y convencidos de que este paso va a ser un buen paso para Aguascalientes. Pues yo creo que a lo mejor estarían a la espera de que se habilitara el periodo ordinario de sesiones. El periodo arranca el día 15. Pongámosle a lo mejor una semana después que pudieran estar entregándose formalmente a estas propuestas.